Un día más de lucha y búsqueda. Son horas incesantes de preocupación para los familiares de la pequeña Giselle de 8 años. Su madre indicó que el principal responsable de la pérdida de su hija sería el propietario de la casa donde habitan, ya que le habría mandado a la menor con 20 soles a comprar unas medicinas. Señorita, él es el culpable que mi hijita se fue, señorita. Él es el que le mandó a comprar pastillas, señorita. A él no le hacen ningún seguimiento, señorita. No sé qué espera. A este señor también, de una vez deben detener, ni que sea, señorita. ¿Qué se sabe del dueño? Está en la casa, se ha ido. Ahí está, señorita, pero en ninguno no nos apoya nada, señorita. Yo sé que él es el culpable, señorita, para que estas cosas pasen, señorita. El señor es lo que lo mandó. ¿Por qué no investigan a este señor, señorita? No le investigan a ese señor. Yo quisiera que le investiguen, señorita. Más de un centenar de personas caminaron desde el distrito de Chilca hasta el Ministerio Público, pidiendo explicaciones del por qué habrían liberado al sujeto que se aprecien imágenes de una cámara de vigilancia. Las autoridades les insto a que puedan realizar. Tengo entendido que tienen una plataforma de seguridad ciudadana a nivel regional donde están todas las autoridades. Y la verdad, esa plataforma debería de actuar de inmediato, de oficio. No estar esperando que sucedan estas acciones, o que desaparezca una niña, o que desaparezca, que muera una niña, o en el caso de la niña de la maleta, que todavía esté interno en la maleta y todavía no es así, ¿no? Y además, decirle que tenemos aquí antros de perdición también y que se preocupen. Asimismo, piden que se active la plataforma de seguridad ciudadana. A la llegada a la fiscalía, los familiares ingresaron para pedir celeridad del caso y se investigue al dueño de la casa y al joven que fue liberado. Cabe resaltar que los comuneros de Pasos en Huancabelica acompañaron a la familia de Giselle, pues ellos son originarios de este lugar. Gracias.